De inmediato, vámonos con los titulares de Compunto y Coma sobre las principales informaciones del día. Continúan bajando casos nuevos de la COVID-19, notifican solo 232 y cero muertes en todo el territorio nacional. Miles de policías y militares refuerzan patrullaje desde hoy en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader Corona inaugura primer tramo Paseo Ciénaga y Los Guandules en la capital dominicana. Arrestan en Puerto Rico a dos dominicanos con alijo valorado en 2 millones 375 mil dólares. Auditoría de la Cámara de Cuentas dejan mal parados a pariente del expresidente Danilo Medina Sánchez. Aseguran Danilo Medina se siente acorralado y en cualquier momento podría recurrir al exilio político. Mujer mata joven apuñaladas. Muere un alemán en Puerto Plata. Abel Martínez deplora la escasa vigilancia en puestos de la frontera. Hay un inusual roce diplomático entre Estados Unidos y Japón. Paseo del Río tiene ruta alimentadora del metro y teleférico con autobuses eléctricos. Fenatrado da marcha atrás al aumento de tarifas en el transporte de carga en la República Dominicana. Pandilla en Haití libera tres de los misioneros de Estados Unidos secuestrados. Otros 12 siguen cautivos. Apresan hombre acusado de golpear a recién nacido con una piedra en Montecristi. Matan tres mujeres. Hallan el cadáver de otra en la autopista Duarte. Rescatan niña cayó por una alcantarilla que no tenía tapa en el entorno del Mirador Sur. Liberan reportero en Haití tras nueve días de secuestro. Hispano robó tanto dinero en Queens que se le caían. Finalmente Peñaguaba dice que Guido Gómez Mazara tiene el afecto de la mayoría de la base del partido revolucionario moderno. Mis amigos, mis amigas, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma.